Especialmente para mi querido y adorado hermanito Carlin, Carlin Andrade, que sabe que lo quiero, que lo adoro, que es un gran compañero, aparte de ser un gran hermano, un gran amigo, el que está, el que se preocupa por todo. Nada, quiero decirte feliz, feliz día, hermano, agradezco a Dios tenerte como mi hermano mayor y que bueno, que siempre vamos a ir a la par juntos, en las buenas y en las malas y nada, te quiero, te quiero, te quiero. Feliz día, hermano, y un beso también para mi otro hermano mayor. ¡Me mataron! ¡Amor, qué hermoso! Nada, me mataron, me mataron. Un beso, hermano, te quiero mucho. Tú, es tu media naranja. Sí, nada, aparte hemos vivido un episodio antes de ayer fuerte y bueno, gracias a Dios, pasó, pasó y gracias a Dios estamos bien. ¿Qué le dice a su hermana? Porque aprovecha este momento. Hola, 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 estamos, como decimos habitualmente, somos cool y calzón. ¡Qué lindo! Así, mando un beso muy grande para ella, para mi hermano también, así que bueno, a meterle para adelante. Muy bien. Me gusta, me gusta esa parte de sentimientos. Tenemos más audios. Cuando éramos chicos, que mi hermano siempre fue el alcahuete, mi hermano, siempre era el que se largaba a llorar y el que iba y me mandaba al frente a mí. De todos modos, una vez que estábamos en Perico jugando al fútbol, y ahí un arco de fútbol que tenía un hierro en medio, y estaba jugando a la noche. Entonces, en una de las pelotas que se van, va mi hermano a buscar la pelota y le pega con el medio de la cara al hierro. Se larga a llorar, lo consolamos con un amigo, seguimos jugando, se vuelve ahí la pelota, otra vez va y le da el mismo poste. Otra vez lo paramos, lo volvemos a consolar, seguimos jugando, pasan 10 minutos más, y fue, le dio de nuevo al poste. Y ahí tengo que volver a la casa y decirle a mi viejo que llame en emergencia, porque sí, ya se había reventado la boca. Pero bueno, no sé si eso le sirve, cualquier cosa, estoy atento. Es una voz conocida. Es mi hermano, el cabezón. Qué anécdota, amigo. No quería yo. Nos sorprendieron, te digo, ¿eh? ¿Por qué me tiran esa bala de verdad? Está lindo, está lindo. Lo amo. Facu, usted ahora trabaja en una mina y... Y no lo tenés tan cerca. No lo tengo tan cerca. Bueno, ya somos los dos grandes, pero igual que la Cami. La Cami, los dos por la Cami, somos como dos guardaespaldas para mi hermana y nada, lo amo profundamente. Mi hermano tiene la costumbre de decírmelo, yo no tanto. Me encantaría poder ser más expresivo con él, porque sabe todo lo que es para mí. Pero bueno, nada, aparte de ser mi hermano, es mi padrino, de confirmación. Así que nada. Qué padrino. No quería llorar. Así que, por favor, metamos algo. Metan un audio. Es muy lindo, hay que llorar, hay que llorar, a ver. Hola, sorpresa. Ya sé que no te lo esperabas y me imagino la cara que estás poniendo. Simplemente decirte que te quiero, que te admiro. Desearte lo mejor, hermana querida. Y mi amiga, mi hermana, mi confidente, con la que me puedo enojar y a los cinco minutos estar nuevamente hablando. Y cuando éramos chicas, mi juguete preferido. Así que un beso y un abrazo muy grande. En busca de la felicidad, se vos. Un abrazo para todos los del piso y bueno, para todas las hermanas y las hermanas. Qué hijos de mí. Vale, vale mucho esto. Pero para cómo está de viaje. Tú se diga, bueno, está de viaje porque hoy viajaba tempranito. No me va a mandar ninguna hora. No me va a mandar nada. Zafé hoy. Pensá que por ahí pensamos que somos fuertes y estas cosas no. Pero es lo más lindo soltar y saber que sentís tanto por alguien, ¿no? Por supuesto. Hay un tema. Para mí el tema es que los hermanos me puede. Para mí los hermanos... Compartimos el mismo pañuelo. No, no, pañuelito. Hay que meterle. No, no, no. Hoy está durmiendo. Los hermanos lo son todos. Ese vive de noche, es murciela. Claro. Aparte estamos muy frágiles. No, estamos sensibles, pero... A ver, a ver. Es importante que se digan las cosas. Sí, sí, hay que decir todo. A ver. Hola, chicos. Les mando un saludo muy grande a ustedes. Y uno especialmente para la Pichi. Feliz día del hermano Pichi. Te quiero mucho. Bueno, les cuento una cuando éramos más pendejos. Poner que cuando teníamos 5 o 6 años, capaz que un poco más. Nuestros viejos se habían ido a laburar. Mi viejo al hospital, mi vieja a la escuela. Y habían contratado a una niñera, que parece que no nos conocía tanto. Entonces, lo que se van a laburar mis viejos, nosotros estábamos durmiendo con la Pichi. La niñera se fue a hacer un té, que esto que lo otro, se fue a ver la tele un rato al living. Y cuando nos fue a visitar de vuelta al cuarto, porque ya le parecía sospechoso que no haya ningún tipo de ruido en la casa. Abre la puerta y se encontró con que yo le estaba pasando todos los juguetes a la Vicky por la ventana. Las Barbies, los Max Tee, los peluches. Todo se lo estaba pasando a la Vichi por la ventana. Y ella, ¿qué hacía? Tiraba todos los peluches, los juguetes a la pileta. Todos los peluches nuevos. Todos los más caros, todo eso que salía en una millonada. Todo la pileta. Así que la Vicky, con la Vicky tuvimos, parece que tuvimos la idea de pendejo de banear todos los juguetes recontra caros. Y parece que desde ahí no nos quisieron comprar juguetes más caros en la casa. Y nada, les mando un beso muy grande y feliz el hermano Pichi. Ay, mi amor. Es mi vida, Juanpi. Es como... Juanpi nació con bastantes problemas porque tuvo cuatro vueltas de cordón umbilical. Gracias a Dios, hoy está vivo él y mi mamá. La verdad que fue un milagro. Si dijeron que Juanpi fue un milagro, tuvo casi un mes y medio en incubadora. Yo le decía, el bebé morado, porque estaba morado. No tenía oxígeno. Así que nada, yo lo cuido un montón a él. Y es mi vida, el sapito. Así que nada, yo soy de lágrimas, muy fácil. Así que... Uy, es un día muy lindo, che. Qué leído. Un aplauso para la producción, la verdad. No, no me esperaba esto. Nadie, nadie. La verdad que nos liquida todo. Un beso grande para todos los hermanos.